La vida te deja tantas cosas claras, te las pone de frente de la regala Aprovecha el momento, cógelas todas, disfruta de esta noche que el día llega Las reglas están todas para romperlas, y tú te enamoraste de una quimera Abraza la copia mientras se aleja, y vuelves al tealogo de una discoteca Y vuelves al calor, y vuelves al calor de una discoteca Y vuelves al calor, y vuelves al calor de una discoteca